El ex embajador Edgar Parrales se refirió a la sesión de la OEA de este miércoles y afirmó que las sanciones por parte de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua probablemente serán hasta en enero del próximo año. Bueno, mira, la de la OEA es una sesión ordinaria y la delegación nicaragüense ante la OEA pidió que se incluyera en la agenda del día el acto de despedida de la embajadora nicaragüense ante la OEA que ya es llamada por el gobierno a dejar el cargo. ¿Razones? Difícil saberlo, ¿verdad? Especulando, se puede especular que la habían llevado solamente para que estuviera en los momentos álgidos de la presentación del informe especial dado que el gobierno la debe de considerar una persona con más garras que el personal que tenían ordinariamente ahí. Entonces la llevaron, cumplió su cometido, el informe especial queda deferido a mi juicio para enero, entonces ya ellos no ven la necesidad de que la señora siga allí y la llaman acá para ocuparla en otro cargo. Y por lo que toca a Nicaragua, yo estoy convencido en eso, de que será hasta en enero, porque tiene que reunirse el consejo y el consejo va a hacer una convocatoria de la Asamblea General. El ex embajador Parrales también dijo que las sanciones individuales y generales de la Unión Europea para Nicaragua pueden aplicarse este próximo jueves. Se definió porque iba a empezar el martes. Hoy es día, digamos, de exposición de las distintas delegaciones, sus consideraciones sobre el caso en Nicaragua y mañana sería el día de la votación. Que lo más seguro es que la votación va a ser de una sanción a Nicaragua por todos los crímenes y todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Cosa que la tienen ellos ampliamente documentada, desde diversas fuentes hasta inclusive el informe de su comisión que mandaron en principios de este año, en enero, que vino acá y se pudo palpar la dramática situación de Nicaragua, ¿verdad? Y ahí están algunos parlamentarios europeos, españoles, pidiendo sanciones severas en el plano de derechos humanos, en el plano de lo económico también, en el plano de sanciones personales o individuales a personas que han cometido delitos. Me imagino que eso mañana va a salir todo. De la resolución que saque el Parlamento Europeo, pasa al Consejo Europeo, que es la máxima instancia de la Unión, solo para su refrendo, ¿verdad? Para que le den lo que se llama en sistemas nicaragüenses, como hace el presidente de la República cuando le mandan las leyes aprobadas en el Congreso, que el presidente, digamos, la promulga, ¿verdad? Para Noticias 12, Castalia Zapata.